¡Hey que pasa gente! Aquí en Agüey estoy con mi colega Luna Hola que tal Y seguimos ya por nuestra quinta misión que es El Cuervo Que bien eso era Si, sobre todo con el final del anterior Si, no, que susto primo A ver El final del anterior fue interesante Si Al que punto se corría Yo lo digo para... te dejo ahí Si Y ya Está ahí delante Hostia puta Que hermoso Venga Me es alentador que no haya arañas cerca ¿Dónde? Uy... ¿Dónde hay una araña? Hostia Hostia Al habla Winter Estoy en un apuro y no sé dónde estoy Vamos, púrgita radio Winter, juzg tío Pensaba que estabas muerto ¿Cómo es que sigues, Diego? Acabo de tirarme sin munición matando a un par de bichos He bajado a los túneles a casi te encontraba ¿Y ahora qué hacemos? Se me cayó el sensor en el ascensor Úsalo para reunirte conmigo allí Date prisa Busco una salida Oh no, a ver, en esta misión que hay Rifle de Hudson y tres chapas Bueno Me cago en tu puta madre Joder, que susto, tío Tengo miedo Joder Vamos al Rayman Joder, tío Joder, tío Nada, ya tenemos que subir por cojones Yo me quedo aquí, ¿vale? Vale ¡Aaah! ¡Socorro! A ver si había chapado o algo ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Que es Agacha! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! Espérate, ya te doy cuenta que estamos... No tenemos solo alguien, ¿vale? ¡Hola! Sí. Tiene cara de... de extasiado, ¿eh? Sí, sí, le ha gustado la experiencia. ¿Una vez en la vida, niño? ¿Has encontrado algo? No pasa esa que... sólo la vida no hay. Sí. Eh, me ha petado durante un segundo el... Ah, vale, me ha transportado, ¿no? Sí. Tengo que abrir la alcantarilla, ya se lo tienes. Segundo, que estoy aquí investigando. Yo no veo nada, así que venga, dale. Venga... Sí, sí. A esconderse. Niño, te he visto a ti. ¿Ah? Joder. Te has tomado con esos. Todavía quedan nuevos vivos. Muévete despacio, Winter. Por lo que sé, les atrae el sonido. Si se queda cerca uno, no te muevas hasta que se vaya. Fuerstavos ya está. Fue esto más tension en la que la vez que se ha olvidado cómo sentarme. Ese lo tienes ahí enfrente. Pero si te digo que viene a ser un cascaron ¿Quieres hacer almacenso todavía? Venga Es que ese que ya tengo ahí delante parece que está más Yo he putado si no me ama por un soto ¿Quieres hacer almacenso? Se fue hacia la derecha, hacia mi derecha ¿Hacia la derecha no lo digo? Ahí está, mira Hay que ir a por ahí, ¿no? Sí Estoy parado ¿Cómo es que está andando? Quiero tomar dinero Quieto Dijo que no había que moverse No quería extensión en el juego No te acerques, no te acerques, no te acerques Hijo de puta ¿Qué? ¿Ha oído algo? Adiós No te muevas Ya está Si no oye nada Si no ve Si estás quieto ¿En el fondo de control? Está ahora mismo al fondo Ando por ahí Solo es que estaba humeando Ya ahí enfrente, yo lo estuve humeando No sé No sé No sé Ese no A ver A ver todos los que tienen así la boca muy abierta es que son cascara o los que están así como hecho una alcayata y allá al fondo habrá algo sigo probando venga quédate ahí y dime porque si no no es venga yo creo que no va a haber nada no ya veo nada se puede andar rápido bueno rápido no la gente del video tendría que estar descojonándose si si bueno un poquito como caca nube hacia dónde ha ido ya que tú has estado mira 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 si está ahí es ese es ese que tú acabas de ver se paran cada equis tiempo sube esas escaleras con muchísimo cuidado cuidado activa eso venga dale venga dale te explotar je creo que ya nos quedan mal no? te has reventado a 3 si no hubiéramos tenido que esquivar 3 Como anda Tranquilitos Meccionados, anda con un poquito más de frío Hostia, no hay que macabro, coño Mira Sabes Un logro solo por mirar a la cabeza Acércate Y mirarla directamente Sin levantarte y nada A ver si te va a dar Si, ¿Has visto? Vale, sobre todo de noche Vale Es que me miedo de una pantalla más grande Era por aquí, ¿no? Si A ver Bien se ha parado ve por la derecha hay dos se ha vuelto a parar con los demás yo voy mirando así por encima y otra patrullando la única entrada intento sin correr son ciegos así que tengo que poner la luz y otra patrullando y otra patrullando vale al parecer ya hemos eliminado a todos los de esta zona sigamos si es por aquí más agua ¿dónde? no no remache no sé si va a ser por aquí a ver creo que no va a ser la vuelta al tonto si la vuelta al tonto si la vuelta al tonto si la vuelta al tonto no 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 así que tiene que ser por ahí todo recto si no si no no sé a ver a ver mira si esa puerta está por parado rojo no no están todos eliminados ya con los ruidos porque están todos eliminados venga no digan nada quiero cagarme encima no no sabía ¿y uno va a subir a la escalera? ¿qué escalera niña? mira te lo digo tengo que ir corriendo y saltar ahí ¿para que sí? para darle a eso así que rápido 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 y uno se ha parado el otro está ahí que sí que no venga venga parado venga dale esta manera da igual si se está moviendo lo podría hacer perfectamente ¿no? creo bien bien ahora voy a por aquí rápido a ver si hay algo no así que venga así que venga ¿qué pasa? no se nos ha olvidado grande ¿no? no se nos ha olvidado lo eludo de mi mente para no seguir cagándome encima esto va a hacer ruido esto va a hacer ruido y se paró ¿qué es lo que pasa? no se nos ha olvidado cae 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 espera tu momento salta Venga, y ya Vale, hay dos No jodas Voy yo, venga Tres Tres, sí, eh, y parado Que seguro que la entrada va a estar por el otro lado Que te apuestas A mí que sí Sí Venga, tío, lo estaría haciendo a propósito Hay una caja que tengo que entender y pasar ¿Puedes pasar por ahí bien o no te deja? ¿Puedes pasar por ahí bien o no te deja? Voy yo primero Mírame los que están detrás mía Yo no Oh my god Tengo la suerte de que me esté guiando por su pantalla también Entonces tengo todo flanqueado ¿Se ha parado? Venga Contra otro abrazo Cuidado, cuidado, se mueve uno Si, 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 lo veo, lo veo Venga, además ninguno se mueve Cuidado Uy, el segundo ha brillado y todo Cuidado que hay una cascara debajo de tus pies Así que vas a tener que bordearla Cuidado Dos Y el resto de las tuyas Se me han sentado Uy, se ha vuelto, se ha vuelto Hijo de puta Venga, muévete Y cuidado De las tuyas Dos Joder, macho Venga, anda, anda un poco Anda, anda, anda Ya, para Hijo de puta Hijo de puta, tío Está puesto a dos pasos Tocamos luego Venga, dale El del fondo se está moviendo Pero, ¿no? Hostia, toma, joder Y, paraos Mirando un poquillo Están todos parados Y se movió Y se movió Sí, ya Ha disfrutado yo, tío Venga Coño Tío Dios ¿Para qué te pones De pie? A ver, espérate ¿No estás quieto? Creo que están todos quietos Venga No, es que lo que le dices eso Puedes pegar un sprint y darle ¿Vale? Venga A ver De espacio Que bien que hubo cada camino, tío Uff Corre, 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 corre Eh He llegado a la sector No sé a dónde fue Está cerca No vienen por ahora Así que Digo lo otro Vale Así que No es muy tarde No es muy tarde No es casi Tierra Que nada, ni pistola, nada Tienes sellar, sellar Corre, corre ahora Soldando Venga, sueldate coño Coño, venga, 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 venga Le iba a soldar, pero bueno, ya ¡Ay, mi rifle! Espera, sí, este es El rifle Una pistola, vale Y ni una chapa ¿Algo? ¡Hostia! ¿Qué? El bicho sabe subir No, 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 no ¿Ninju2? ¿Qué te han de esa va que? ¡Ah! ya No se había echapado algo Así encontramos el rifle de Hudson Venga ¿Tiene copeta? ¿En serio? No sé si que es útil El asesorio que le ha cambiado Antes venía con lanzaganadas y ahora tiene lanzaganadas incendiarias Pero mucho mejor Vamos a la torre de comunicaciones Casi me mata Casi muero Dios no, si que estoy gastando munición Ah mira, cubre ¿Eh? Cubre que es munición Guay, en serio Mierda 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 ¡Vamos a salvar! ¿Dónde hay que ir ahora? Hay que ir a la telecomunicación, a ver si esta gente sigue aquí peleando ¡Ah! ¡Hijo de...! ¡Uff! ¡Uff! ¡Vamos, O'Neil! ¡Lo interpretaremos en operaciones! ¡No tenés el cargo entero, seguro por Dios! ¡Te dejo aquí! Me tienen que dar proyectiles, tío, de secundaria ¡No! 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 ¡Ah! ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! ¡No! ¡Tío! ¡No voy a tumbar en el último segundo! ¡Buena! ¡Coño! ¡Es buena, eh! ¡Buena, es buena! ¡Uff! ¡Venga! Con la munición, a ver si te va... ¡Puño! 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 Todo el resto ahí Ahí vamos rápido Dios mío, qué tensión, coño Creo que de misión no queda mucho, ¿no? Calgarse al bicho ¿Y eso es? Bueno, creo que no calgarse al bicho Pues ya mismo no sé Nigga Joder, ni una chapa Eh, chapa Mola Una de tres Trajeros sin munición de nada Nadie disparará a la vela Y abajo y conectada Los elementos médicos de Boeing Hacemos un modo de desdifar No, 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 no Como se puede No, no Pero aquí Está la demo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no A ver, subí. A ver, a ver. Venga, buena. Uff. Dios. Venga, subí. Uno gordo delante, ¿no? Cuño. Se está alejando. No, no. No, mejor. ¿Y tan cerca? Oye, te has rascado, ¿no? No te ha hecho daño. Vamos a bajarnos de aquí. No. Bueno. No mucho. No, tío, mira. Un momento. ¿Qué demonios le ha pasado a mil? ¿Qué demonios le ha pasado a mil? Nadie es mío. Si Sanchón se mueve con esa cosa. ¿Todo el mundo tiene munición? Vamos tras él. Todos, todos, no. Joder. Hay que decir. Fue él quien nos mandó a por ti. Rick, decide si vienes o no. Nosotros vamos a por él. No le abandonaremos. Llévanos ante un consejo de guerra. Vamos, muchachos. Si morimos, será por él. Mira, mira. Mira. Venga. Mira, una patada en plan... Ah, se abrirá antes. No. Bien, venga. ¿Qué arma? Estás jodido. Hostia, pero... Dale un momento... Déjala ahí pulsar y cambiar la principal por otra. Principal, cambiar, no sé... El rifle. Mira, está verdad. Está un vacío esta, pero la otra no. ¿Has visto, tío? Lo que estaba pensando, que... Puedes cambiar de arma. Y tienes, toma ya. Bueno, pues ya hemos descubierto un truquito. Si se te quedan las principales... Usa las... Las otras principales, que tendrán munición. Qué gritito. Ah... Corre. No lo dispare. No. Dios, me voy a meter por abajo ahí. Ah... Nube. Corre, corre para atrás. Venga, 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 venga. Ajajaja. Mala, venga. Maldito cielo, podemos seguir Hostia, coña munición de esto Tío, bueno, nos dan proyectiles del secundario Entonces, ¿qué? Bajamos Ya veo Cuidado que nada está conmigo, ¿eh? Sí, bueno, me he cambiado el rifle sin munición por esto Mierda, venga, venga Pues, pues, venga, venga, recarga No, venga, 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 venga ah, 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 hijo de ¿qué? ah, tío no, no ah, seco, mierda no hay que mal manejado entonces deberían descausar otras cámaras, ¿eh? oh bien, bien, ha dado, ha dado venga dale ah, bien, bien, venga ah, hijo de venga es que no se ve bien desde mi pantalla no ve no ve, venga no ve, venga no no juegas que también te ha tumbado no ve, no ve sí y perdimos dios está difícil, ¿eh? sí, entonces, mira, cógete tú eso y yo voy con la escopeta curtiéndole a ver si le puedo pegar con la secundaria ¿eh, qué? no, 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 tú coges esto ¿eh, qué? ¿ya? no, no, si se me ha pegado una vez y de golpe me muero eh, no, no Alfa ¿qué ha pasado? no, no, no sé es muy raro no, no sé ¿sabes por qué estoy con poca vida y me pega? yo que sé No, estoy completo Porque también me estaban pegando a los pequeños Me parece, ¿no? Sí Ahora, tío, levantame ¿Y se mete en esto? No jodas Pues nada, yo palmo Ah, tío, no, pero... No, nunca Y palme ¿Ha ayudado bien ahora? Joder Sí Sí De todas maneras, si durante 2 o 3 segundos no te vuelves a pegar, te he regenerado completo Me he dado cuenta Pues tío Píralo, que se te... Me jodó Sí, yo te entiendo que están encima los chiquitillos Venga, venga No, tío, es que... No, es nada, pero si ven que uno cae, va a curtirte el lomo Por zona Cuántas cosas muerto ya, tres o cuatro La suficiente host carno tiene loco, la media se me ha de patad Me ha dicho ya Pues a tú eres más que yo Venga ¿Qué pasa? Uy, estoy muy herido, a ver un momento, que me cubre, venga No, mierda, me tumba, me tumbó, me tumbó, me tumbó Venga, venga a ver si, ah, mierda Y venga Joder, macho No, mierda, me tumbó uno, se acabó Si, no, es que uno cae Entonces, podríamos coger Yo, cojo el robot, me voy para atrás del todo Intentan matar a los chiquitillos Venga Coñe Tío, pero, no, pero, que no has hecho granadas Venga, venga, es que le doy a pegar mele y, por lo menos, venga Por nada Es que estaba al lado del bicho, o me metí aquí o moriría Y, seco Y, seco Venga Venga Es que ya la parte es la que es lo que ha robado Y, ya estoy muerto No se ve bien ¿Eh? Eso es todo muy rápido, ¿no? No se ve bien Uy, venga 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 Venga, ya queda poco Creo yo, ¿no? Ya se ve Un tema Verduzkov Venga Tocchio Uy Bien No Creo que ya No, uy, aún no Está, está ya que recuperaron Venga Hostia venga dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, oh Oh toma, bien, la has conseguido Nada, me vieron unos chiquitillos Que doblaje Que doblaje Que es lo que tiene Discutimos Intentó tirar de rango y darte por muerto A ver, calmémonos Estaba asustada, pues solo soy piloto Pero como teniente debía tomar la decisión Sí Tú no apareces en los vídeos Es un video de varios marines para salvar a uno Sé por lo que estás pasando Pero cuesta confiar en alguien que va a morir dentro de unas horas ¿En qué coño dices? ¿Sabes qué? Esta bala me la estaba reservando para mí ¡Ven! Tranquila, tranquilízate, vamos Baja el arma Tranquila Baja el arma Acabas de apuntar con un arma A un super Tus órdenes serán que te refiera una bala en la cabeza Llegado en uno Bueno, todo es peor que eran hermanos, ¿eh? Pues... No, vea Jue Tú no existes Lo siento, Luna Venga Oh, mira Está sentado a la boca Hasta que llegue su bala Bueno, subes de rango 15 Toma ya 16 Uy, mira, está 16 Una de tres plaques y no hemos conseguido la más legendaria Es una pena, pero bueno Bueno Como siempre, espero que os haya gustado Si es así, dejadme un like Si conocéis a alguien que le pueda gustar o ayudar a esta guía Decídsela Bueno Pasársela mejor Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora Adiós